El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Si a veces que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer Jamás fronteras jugué Sin descansar a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera Fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizá También pude Cuanto yo más Me divertía Quizá Yo desprecié Aquello que No comprendía Oí sé Que firme fui Y que apronté Ser como era Y así Y así Quiero Previvir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Número Segur V forget Gracias.